buenas a todos amantes de lo electrónico bienvenidos a esporte news que tenéis aquí es la carta de diamond prox explicando un poquito pues que ha pasado con su vida no vamos a vamos a leerla mi decisión en dónde ir y por qué empezamos empecemos con mi conocer mi decisión sobre qué hacer acerca de jugar y dónde eso fue hace un mes antes de empezar la lcs y estaba dividido entre distintas opciones fue una decisión realmente difícil pero al final como ya sabéis elegido apex porque por varias razones para empezar es en ella lo que garantiza una una visa de trabajo lo cual está muy bien lo cual es impresionante es uno de los muchos de los pocos equipos con grandes jugadores y considero que son considerados residentes en n a y me gusta el propietario del equipo mucha gente piensa que los big bosses que los jefes no son exactamente no tienen un rol muy grande dentro del éxito del equipo pero yo personalmente creo lo contrario mirando en el futuro creo que eeuu es uno de los pocos países en donde entre los de los pocos de los pocos países en el mundo donde puedo continuar mi carrera en lo que yo amo lo que yo adoro un pequeño bonus es que por encima de todo ellos iban a ir a de bootcamp a corea el país donde yo siempre he querido visitar y jugar ahora para hablar de su bootcamp en corea bootcamp en corea como tal y como llegué a corea estaba deseando practicar más que nunca porque tuve dos semanas de vacaciones después de clasificar al equipo después de estar de clasificarme con el equipo de la lcl aquel de gambit el 10 de abril y sólo había jugado un par de días en en eu antes de coger mi viaje a corea me estaba hambriento por por jugar en los partidos de promoción me sentí como probablemente se sintió g2 en el msi me destrozaron en mis partidas estaba intentando estaba intentando coger mis mecánicas y miente y mi entendimiento del mapa que que volvieron y mis mecánicas mi entendimiento de del mapa sin forzar sin forzar escaramuzas estúpidas con el jungla enemigo porque habría perdido había perdido debido a que no me sentía preparado no me sentía muy preparado así que estaba jugando algo pasivo mientras tanto mientras estaba haciendo mis mientras jugaba algo pasivo mis laners eran estompeados por el jungla enemigo también las mientras las ocurrían a veces pues era duramente empleado por mis oponentes además que sobreestimaba si subestimaba las capacidades mecánicas de los de los coreanos de los diamantes coreanos así que fui llamado fui llamado un extranjero no un extranjero novato en la mitad de las partidas y terminé en los promos en un 3 si con un 3 a 7 perdiendo unos cuantos juegos más después de esto me sentí miserable pero continué practicando duro en una semana conseguí máster 100 puntos después se quede demoteado y la lucha se continuó luego me tomó una semana más para volver a máster 150 puntos pero después entendí cómo funcionaba el solo que el solo que yo aquí y crecí y crecía al igual que mis mis mecánicas así que conseguí que conseguir escala de 150 puntos de 150 puntos a 600 puntos de challenger en una semana más con un buen en win ratio lo cual me hizo sentir me hizo sentir que todos todo este tiempo en la lucha no continuamos un poquito más es la pesta es la parte más más larga ahora se pone a hablar un poquito de cómo funcionando el solo que uno funny cosas graciosas que yo me di cuenta sobre la solo q coreana los jugadores son ultra buenos mecánicamente y no hay otra región que se le acerque a corea en esto los juegos son se hacen snowball muy duro si tú fideas si tú alimentas a un par de un par de veces a mi lane en algún globo bot y no proteger esas líneas el enemigo te va a divear de 3 a 5 personas todo el tiempo pero cuando el snowball llega a un punto de 10 personas de 10 kills por encima el su cerebro pues como que se va afuera y la gente empieza a divear dos o tres personas de la base enemiga solo para intentar coger el haste y demás o para o para dar un nassor y tirar la partida esto pasa literalmente cada juego si tú no espameas con pings a tus compañeros pero incluso eso es un 50% es un 50 50 si es decir que hay llega un momento en el que si tú vas 10 0 tus compañeros coreanos sus compañeros coreanos empezaban a suicidarse ya sea en un equipo o suicidarse no que tomaban se creían dioses y empezaban a tomar decisiones un poco locas porque se veían se venía muy arriba pues eso lo hemos visto no una de las veces que vas ganando por mucho y dices bueno no me va a pasar nada y de repente pues pues te acaban destrozando y eso pues también nos ha pasado un poquito a a todos pues eso he perdido una increíble cantidad de partidas siguiendo a mis compañeros y siguiendo los calls de mis compañeros que van 10 0 y probablemente más de las que más de las partidas de las de las que nunca he tirado en en eu cuando las peleas ocurrían cada jugador en el mapa tira tele por inmediatamente a veces lo cancelaban un segundo dos segundos más tarde o morían después de realizar el tp pero muy raramente se guardaban el tp si alguno se pregunta por qué escogí kenya 007 como mi nickname en en corea es porque empecé a jugar empecé a jugar con su segundo rol era ad carry y lo cogí en el más en más del 50 por ciento y en el 50 por ciento de las de las partidas así que intentaba convertirme tan bueno como como en ya lo era pero sólo jugaba con lucian jean y uno de estos se conseguía era imposible era imposible para mí entonces escogí jugar mi como segundo rol porque no lo suelo jugar muy a menudo así que el 50 por ciento de las partidas lo intercambiaba por el jungla y mis campeones en ese rol pues no eran tan terribles además allá de la práctica más allá de la práctica fui a varios sitios de comida alrededor de aquí muchos de ellos eran increíbles varios bares y visité unos cuantos par unos cuantos parques uno de ellos fue el sand lake park que absolutamente me fascinó y y fui un par de veces más por mi propia cuenta sólo para explorar y gastar tiempo pensando en cosas pacíficas que le tranquilizaba y ahora dice agua seúl mañana es mi último día en seúl es decir posiblemente hoy creo y voy a obtener mi visa y volar a enea justo después pero definitivamente no va a ser en la última vez que que visite este lugar una parte de boot camps y todo eso en mi carrera esta ciudad y la gente que conocido aquí son impresionantes son impresionante pues eso es uno dice que es uno de sus lugares favoritos en el mundo y excepto por san petersburgo por supuesto ya sabéis que es muy de la patria pues eso el señor diamond que se va a los recordamos que está en el equipo de apex va a norteamérica la liga que empieza en la liga norteamericana empieza el el sábado de acuerdo bueno empieza el viernes de madrugada y no sabemos si veremos a diamond como titular o veremos a shrimp que es el otro jungla que tiene el equipo de apex muchas gracias por seguirnos ya sabéis todo el feedback posible del mundo pues es bienvenido os dejo el link en la descripción y nos vemos chao dale like suscribiros y esas cosas